Con el ritmo que lleva Jojito Turrado, el chico de Medina, no iba a tardar mucho más. Ahí está, viviendo ya suave porque se queda la ropa, que viene en forma, recibiendo nuestro excelente aplauso. Venga, se da a mi moneda ese aplauso para el ganador de la segunda elección del 3-10. Ahí está, Jojo Turrado, Garnieros. ¡Veinticuatro minutos y veintiocho segundos! Si no tenemos sitio al lado del sol, pues alguien quiere coger color y animarme acerca de la meta. Si eso es que vamos a resamblar todos. Bueno, pues voy a correr una cadena y ahora ya viniendo el resto. Os recuerdo, posiblemente, a ningún cambio al final. Es Miguel Ángel Bocos, es el que iba a tercero. El que va a llegar segundo a la línea de meta. Vamos a ver, Rueda, cómo le animamos. Cuando ya se cumple un minuto desde que llegara el ganador. Desde que llegara el chico de Medina del Campo, desde que llegara Jorge Turrado. Y ahí está, el que va a ser segundo en nuestra línea de meta. Vamos a ver, Rueda, fuerte aplauso para él. Ahí está, buscando la línea de meta, nuestro segundo corredor. Es apuesto para Oscar. ¡No dejas! ¡Corre! ¡Veinticinco minutos y cincinpeinta y dos segundos! Tres minutos y medio. Le saca un minuto y medio. Y ahí está el otro favorito. Buscando ya la línea de meta, el chico de Clínica Pérez. El chico de la gorra amarilla. Ahí está, buscando ya esos últimos metros. Por el lado de Sol, donde nadie está para animarme porque estáis todos a la sombra. Ese aplauso fuerte para él. Ahí está, Miguel Ángel Bocos Caminado. ¡Veinticinco minutos y treinta y cinco segundos! Tres minutos y un poquito más. Desde que llegara el primero. Y ahora me supongo que será nuestro doctor, el que llegue buscando la línea de meta, chicos. Y ahora me supongo que el de Brasil, Lomo, el que venga ahí buscando ya la línea de meta. Cada uno ya viene muy distanciado. Ha sido dura la carrera. Yo creo que por ahí arriba habrá pegado el sol, pero bien, bien. ¡Veinticinco! 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 y completo, animándole a nuestro costor que viene buscando línea de meta, ahí está Ruedas, aplauso para él, cuarto en la primera vuelta, cuarto ahora, un poquito más lejos, toda la familia, el completo animándole, desde la más pequeña al más mayor, acompañándole, ese fuertísimo aplauso para él, ahí está, una relación desde nuestro deporte, fuerte aplauso para José María Lomo Garrete. 28 minutos y 19 segundos, y hoy ahí está Luis Alberto, uno de los que va a ganar, ese niño por favor tiene padres, gracias. Ahí está buscando la línea de meta, hoy ha decidido correr, un aplauso muy bien, fuertísimo aplauso para él, ahí está la mano de meta, Luis Alberto Casado. Siguen llegando ruedas, seguimos animando a todos nuestros corredores, que van buscando la meta después de 7 kilómetros y medio, ahí está Luis Alberto Casado, que busca meta, ese aplauso para él, con el izquierdo, el chico del jimbing, vamos a ver ese sprint, al final está Ruedas, uno de ellos, ese fuerte aplauso para Alberto Lombás, y el aplauso también para Matías Tenpozo, y ahí están los de casa, ahí viene buscando la línea de meta, José Manuel, ese aplauso fuerte Rueda para él, que elige los colores de Rueda, ahí está buscando la meta, José Manuel Alonso Vídez. 29 minutos y 38 segundos, y otro de los compañeros, vamos a ver, ahí está, Frensaldania contra Rueda, Rueda contra Frensaldania, vamos a ver, ahí está ese último esfuerzo, ese aplauso Rueda para ellos dos, ahí está buscando la línea de meta, Félix Rubio Blanco, y ahí está la línea de meta para Sergio, ¡Adiós! ¡30 minutos y 5 segundos! Ahí está todos los que tienen el club de fans, ahí está Fernando, también buscamos el sprint final, y la familia también va completamente animándole, fuerte aplauso para Fernando Sánchez. Volvemos a aplaudir a los demás igual que al Papa. Y otro más que va a llorar a la meta, otro de nuestros chicos que están disfrutando de esta gran carrera, con un poquito de calor, pero bonita carrera, ahí está ese aplauso fuerte para Rubén Esteban, el chico de Frensaldania. Allí vemos a Mundo, va a acompañar a su cuñado, ahí está ese fuerte aplauso para él, a estar buscando la línea de meta y recibiendo nuestro aplauso, ese aplauso para Francisco Lorenzo. ¡Bravo Francisco, bravo! y respirar y respirar, es el momento de cantarle a todo loco. Bueno, ya están dos más que van a llegar a la meta, vamos a ver, rueda, ese aplauso fuerte para todos los niños, hoy están buscando la línea de meta y recibiendo nuestro aplauso, a Eduardo Arias, a la compañera de Portavos, ¡Papá! Otro más que viene buscando meta, arriba ese aplauso, reina también para él, ahí está, Eduardo Antonio Ronaldo. y ahí está el chico que está por aquí, por esta zona de veranía, vamos a luchar al principio, el chico venido desde el País Vasco, acostumbrado al tiempo más fresco, hoy disfrutando aquí en Rueda, venido desde el País Vasco, vamos a animarle con los M12, al corredor representante del País Vasco, fuerte aplauso para él, ahí está, buscando la línea de meta, Álvaro Flores Arias, y otra más a meta, ese fuerte aplauso para Lente Ramírez, y ahí está buscando la meta, David San José, últimas metras, ese aplauso también para Jesús Lorenzo, y para Óscar de Castro, y esa vez es la primera chica, al final la juventud ha podido, con la veteranía, ahí está llegando Fernando Niño, ahí está Marta, él es la marca, ese aplauso para ella, acompañado por el reventa, fuerte aplauso para nuestra ganadora prelimina, Marta Lozano Martín, y buscando la línea de meta, corriendo entre amigos, pasando la mañana en rueda, ese fuertísimo aplauso, para Eva, Sona, ¡Avaz! Mucho caray para la reina de meta, que han pasado nuestros corredores, y corredoras, vamos a ver aquí, que ven los cinco de azules, buscando peso, que vienen por el más fuerte, venga campeón, ese fuerte aplauso para él, ahí está Roberto Sá, línea de meta para Roberto Mendín, y buscando la meta en nuestro aplauso, Alejandro Fernández, ahí está uno de nuestros grandes veteranos, ahí está Emilio Martínez, la primera vuelta no pasó mal, pero creo que ya, tercera carrera del fin de semana, que está con nosotros Emilio, que ya tiene, ya tiene unos añicos, que un prestado ya, bueno, pues ya va quedando menos sombra para todos, pues ya se quiere, ahora está otra más, que viene buscando meta, si eso ya llega a esa meta, no va a salvar a esos, ese aplauso para Santiago Mendón, que se ha quedado a saludar a la familia, que son su club de fan también, ahí está otro más que llega a meta, ese fuerte aplauso para Samuel Mendón, y buscando la línea de meta, otro más, fuerte aplauso también para él, ahí está Camilo Imposivo, y a meta recibiendo nuestro aplauso, ahí está, Javier Berto de Més, si veníamos, seguimos animando, ahí está otro más de los de casa, llegando a meta, ese fuerte aplauso también para él, ahí está buscando la meta, José María Pérez, y a la vez a otro, nuestros pechalados en carrera, ese aplauso para Ismael, que ya no es, 36 minutos y medio, venga, rueda, seguimos animando, ese fuerte aplauso también para Mariano Rodríguez, el Morsal, el Morsal, pero se pone adelante, Dios bendito, es que alcancinete la meta, y no es la tercera chica fuerte aplauso, para Laura Formosa, esa nueva meta la camiseta, ese chico, y va a ser niño de un capón, ahí está la línea de la meta, el aplauso también, para Noríguez, la frente, y si hace un momentito llegó la tercera zica ahora va a llegar su hermano a la meta ese aplauso también regla para él ahí está David Femayo que ha ganado tu hermana vamos otro más de nuestros jóvenes que llegan a meta fuertes de aplauso para él venga José María ahí está otro más venga regla ese aplauso fuerte también para él ahí está buscando la línea de meta nuestro aplauso Carlos Lebrido el que salió dos minutos más tarde que los demás este es ahora los demás américa venga regla ese aplauso para él ahora está ganando la línea de meta gracias y buscándome en falta de nuestros jóvenes es el aplauso fuerte también para Mario Nieto y aplausos también para Marcos Nieto vamos y vemos a Pedro que ha perdido a la compañía es el fuerte aplauso para Pedro Nieto ya está buscando la línea de meta con la línea de meta con la línea de meta y la línea de meta para Joaquín Línez y ahí está con la línea de Sabri vamos cariño que ya llegas vamos cariño otro más que llega meca venga regla ese aplauso también para Pedro Sanzo y ahí está la línea de meta los aplausos para José Luis Zapatero y ahí está y ahí está la línea de meta ese aplauso fortísimo para Sofía Sanzo y ahí está es la línea de meta y ahí está en esta situación y ahí está y ahí está con PSA y ahí está y de ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a desabezcar los últimos metros Ese fuerte aplauso también para el línea de meta ¡Para Fernando Michel! ¡42 minutos y 22 segundos! ¡Gracias! 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 ¡Los también están jugando! ¡Gracias! 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 y ahora está ahí va a acompañarlo al vento, ahí viene uno de los grandes corredores que va a buscar la línea de meta, ahí está Pablo ese aplauso río para él, ahora está buscando esos últimos metros Pablo San y otra de nuestras valientes sigas ahí está nos calma la línea de meta ese fuerte aplauso para ella, ahí está Raquel Rua 43 minutos y 53 segundos 8 más que viene la meta Rina ese aplauso también para él ahí está buscando la línea de meta ese aplauso para Asic nos va a ser un año de 2000 para allá y a tú no me gusta ahhh 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 Hoy en día se sienta en la casa de ti Y la cama y me quedo viejo El canto de cera no puede despertar mejor a ti O la pena y alegría, que se van por la nariz No cuesta el café de mar, ya que el puesto de París Se ve en día, no traigo la puerta y gana de vivir ¡Uno y otro más que va a llegar a la mitad! ¡Es el primer caposo para Ramón Martínez! ¡Uno y otro más que va a llegar a la mitad! A ver, esa va a llegar a la mitad A ver, esta va a llegar a la mitad Y ahí están más corredores que van a llegar a la meta para nuestras parientes chicas, acompañadas por nuestros hijos, vengan a regalar ese aplauso fuerte para todos ellos y ellas, ahí están buscando los últimos metros, dos corredores más, ese aplauso para los dos, ahí están buscando la línea de meta y recibiendo nuestro aplauso, Carmen, acompañada, ¡me va a dejarlo! ¡Y ahí está otra más que va a llegar a la meta! ¡Vamos a ver ruedas aplauso también para él! ¡Ahí está buscando la línea de meta, ¡JAMIEN BURGOS! ¡JAMIEN BURGOS! ¡Vamos a ver ruedas aplauso para él! ¡Y la otra que venía con vosotras! ¡La deis orgullo! ¡Vayan buenas compañeras! Y por qué no sé, mi color de la rosa, lo que tú me quieres vivir, por qué no sé, como a ver de un reino, solo como a ver. ¡No quiero fingir! ¡No quiero fingir! ¡Quiero ser feliz! ¡Y si viene el juego con la pata flaca, yo te cantaré! ¡No quiero ser feliz! ¡Vas a sobrevivir! ¡En cualquier rincón! ¡Que en verano irá estar tu trovador! ¡No quiero fingir! Y ahí está la que va a tener punto final en la carrera, ahí están dos de nuestras chicas que van a poner punto final a esta gran prueba, la segunda que nos dejo y aquí en rueda, ahí están buscando los últimos metros, recibiendo nuestro aplauso, dos de nuestras valientes corredoras que hoy han corrido y han disfrutado en casa. Vamos a la rueda, jamás la recibimos como se merecen, ese fuertísimo aplauso para ellas dos, ahí están buscando la línea de meta, de venza, acompañada por Pilar Álvarez, fuerte aplauso para él, ¡y Pilar! Y creo que con estas hemos acabado la prueba, venían a ver que detrás creo, se me ha ido. Sabiendo que me trataban como nada entre la gente... Acabamos la carrera, 49 minutos y 40 segundos, fin...